La Secretaría Nacional de la Juventud se encuentra entre las mejores instituciones que cumplieron con las metas puestas por la Auditoría General del Ejecutivo. El ministro de esta institución, Marcelo Soto, dijo que empezaron de cero en el 2013 y hoy figuran con una buena calificación. Según la planilla de la Auditoría General, la Secretaría Nacional de la Juventud obtuvo la máxima calificación en varias áreas. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.